Este increíble dispositivo de traducción permite escanear texto y traducirlo al momento. Hasta ahora, la gran mayoría de aplicaciones requerían que escribieses el texto a traducir, pero con este dispositivo inteligente podrás escanear texto y recibir la traducción de forma instantánea. Cuenta con una cámara de escaneo profesional de alta velocidad de fotogramas que le permite escanear varias líneas de texto impreso, traducirlo al idioma seleccionado y mostrarlo en la pantalla en menos de un segundo. Además de escanear texto en papel, también puede escanear el texto que se muestre en una pantalla de cualquier dispositivo digital. Y no solo traduce texto, proporciona también traducción de voz en tiempo real. Tan simple como presionar un botón mientras hablas para que se lo traduzca a la otra persona. Y cuando te respondan, pulsas otro botón mientras te hablan y obtienes la traducción a tu idioma al instante. Tiene incluso capacidad para grabar y almacenar las traducciones tanto en archivos de audio como en archivos de texto, que podrás enviar a tu ordenador, teléfono móvil o al dispositivo que quieras. Y por si todo esto te parece poco, espérate que aún tiene un último detalle más. Incorpora un altavoz de alta definición y un algoritmo avanzado de cancelación de ruido que te ayudarán a aprender otros idiomas. Tanto si eres principiante como si ya tienes un nivel avanzado, podrás escanear palabras o frases para entender su significado, al tiempo que sonará por el altavoz un audio con la pronunciación nativa perfecta. Dile adiós a las barreras del idioma. ¿Qué te ha parecido este traductor inteligente? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.